El rojo es un infierno 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 ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos arrancando el infierno rojo El programa de día jueves Arrancando Semana Santa Arrancando Semana Santa Jueves Santo Día de hoy Yo no sé todavía si es feriado Es no laborable No tengo ni idea cuál es la diferencia La realidad es que nosotros estamos en vivo Feriado o no laborable Para nosotros es laborable Y estamos en vivo 20-0-3 ¿Sí? De este jueves 28 de marzo Un marzo que tiene 1500 días Y van pasando Todavía falta para que termine Y falta también menos para que juegue independiente El día Domingo a la tarde Frente Atlético Tucumán De local Y vamos a estar obviamente hablando de eso Y hablando de un montón de cuestiones Que van sucediendo Como por ejemplo El retorno De un soldado Clave Para independiente Como Es Mauricio Isla Que regresó En el día de hoy Y se sumó A los entrenamientos Ya estuvo en Villa Domínico A las órdenes de Carlitos Así que vamos a hablar de eso De cómo está Isla Y si juega o no El día Domingo Hubo fútbol también Por la tarde De jugadores de independiente Porque volvió a jugar La sub-17 de Placente Volvió a jugar Parmito No así Fleita Que estuvo en el banco Y no entró Parmo sí entró Y vamos a estar Si no No tenés ningún tipo De información al respecto Porque es algo Que no se transmite Y no se ve Y no se sabe mucho Bueno te vamos a dar Todas las informaciones También de un jugador Que espera su estreno Que espera su aparición En primera división Y que va sumando minutos En este caso En la sub-17 Muchísimas más informaciones Hay sorteos viejo Hay sorteos Hay un mate De loco por un mate Gentileza del hombre Que tengo aquí a mi lado Que hoy se vino de rojo Furioso Y como ya se portaron bien Con los likes Lanzamos el sorteo De dos pares de entradas Para el domingo Ya se pueden meter En nuestro canal De Perdón Si Se pueden meter aquí En nuestro canal De YouTube En Infino Rojo Play Donde nos dan el like Donde se suscriben Tienen que estar suscritos Para participar Y van al Instagram O al Twitter Y allí participan En la publicación Si no nos siguen En esas redes Nos van a seguir Che En Instagram Estamos subiendo Cada vez más Los seguidores Ya creo que 185 mil Así que Impresionante Como nos acompaña la gente Así que gracias A todos ¿Cómo te va Juanchi? Bienvenido ¿Cómo estás? Nahuel Saludo para vos Para el resto De los compañeros Para la gente Del otro lado Bueno Ahora vamos Por los 200 mil ¿No? Sí Obviamente No llegaremos Pronto Pero Con el laburo Que se está haciendo A nivel grupal Me parece que Más temprano Que tarde Vamos a estar llegando A esa linda cifra De 200 mil Seguidores Cada vez Los suscriptores Son más Te fijás Ya Ayer eran Menos de 42 mil 200 Hoy Otra vez Volvimos a Superar una cifra Así que Realmente Muy pero muy contento Muy conforme Y agradecido a la gente ¿No? Por el apoyo Por la banca De siempre Y gracias por los comentarios De la entrevista La linda charla Que tuvimos ayer Con Omar de Felipe Mucha repercusión Sí, la verdad que sí Porque bueno Siempre es lindo escucharlo Omar Que habla muy bien Que tiene mucho respeto Es un señor Y después uno Va a ver los comentarios En las publicaciones En las redes Todos comentarios positivos De agradecimiento Incluso a De Felipe Por haberle puesto El pecho A Independiente En un momento El más complicado De su historia ¿No? Sí, lógico Porque a ver Como lo venía Mencionando el propio De Felipe Ayer en la entrevista A ver Era un momento Muy delicado Muy pocas personas Muy pocos entrenadores Seguramente Podían tener El coraje Y la personalidad Suficiente Como para agarrar Ese fierro caliente Sobre todo Porque en el rojo No ocurrió Como River Que volvía Cabernagui Volvía El Chori Domínguez Volvían Futbolistas Con un gran presente Incluso Destacándose En el fútbol europeo Muchas figuras Muchos jugadores De renombre Tenías Pocos nombres Que retornaron En ese momento Entonces me parece Que también el hincha Es agradecido También con Con aquellas personas Que vinieron a A respaldar A dar una mano También con los que Se quedaron Porque como decía Omar Ayer no No era para nada sencillo Claro, sí, obvio Afrontar Una B nacional Después de lo que había sido El descenso Bueno Bancarse Ya de por sí El descenso De un gigante Como independiente De los equipos más grandes De América Y bueno Y obviamente después Mantenerse también En ese año Que seguramente Habrá sido muy frustrante Con Con la B nacional Con ese debut Nefasto Contra Brown de Drogué En la cancha Independiente En donde Empezaste perdiendo Y ya estaban Los memes Y todos esos comentarios De Bueno Independiente está Último Por irse A la B metropolitana Bueno Saben que hay sorteo Entonces Están avisados Vamos a ir igual Repitiéndolo a lo largo Del programa Mañana Se van los dos Para de entradas Y mañana también se va El tremendo mate Loco por un mate Guido Sacaré En la producción Fede Grandón En los controles También estamos por Twitch Infierno Rojo Fans Es nuestra página De Twitch Nuestro usuario Ahí nos pueden Sintonizar En este momento Y en todos los momentos Que ustedes quieran También Carito González ¿Cómo andás? ¿Cómo te va? Buenas noches Muy buenas noches Está apagado El micrófono Muy buenas noches Para todos ustedes Y estamos combinados hoy Ahora van a ver Al compañero que falta Pero hoy combinamos Ahí los tonos medios El tuyo Ahí se ve rojo Pero acá es granate Es claro Es medio borrabino Pero se ve rojo En la pantalla Por la luz Ahí como medio seguidos En los tonos Pero bueno Contentas aquí De estar ya llegando Tocando el fin de semana Para muchos ya arrancó El fin de semana Para algunos sí XXL Así que disfrutándolo Felicitaciones para aquellos Que pudieron Tomarse algunos días Pero estaría bueno Ya que están ahí Cuando están en la playita Que pongan ahí un ratito Igual a esta hora Ya en la playa No creo Bueno depende del clima Hay gente que se queda Hasta las 10 de la noche En la playa Si no hay viento Si está lindo Pero llevan el celo ahí Ponen YouTube Y ya no saben Qué tema escuchar Bueno ponen Infierno Rojo Y los vamos a estar Acompañando Debatiendo Y demás Unos matecitos Una birrita Qué lindo Ya me imaginé El olor a la playa Mucha gente hoy Veía los noticieros El éxodo de gente Obviamente mucha paciencia Hay gente que todavía está en la ruta Porque muchas horas Imagínate mi cuñada Salió a las 5 de la mañana Y eso salió temprano A las 5 de la mañana A las 5 de la mañana Salió temprano Para no comerme el garrón del tránsito Y a las 9 Que vos decís Bueno ya estoy en destino Estaba en Atalaya Ah bueno Mitad de camino No ni siquiera Menos de mitad 100 kilómetros Mitad de camino Pero bueno Si duro Complicado Pero después La recompensa Son 4 o 5 días De descanso Y relax ¿Cómo te va Facu? ¿Todo bien? Facundo Facio Nahue amigos ¿Cómo andan? Un abrazo grande Para toda la banda Que está del otro lado También Fueron semanas raras La pasada y esta Accidentadas No pude Venir tantos programas seguidos Así que ando con ganas De hablar Independiente Del equipo De lo que se viene Y para aportar un poco A este ítem turístico Como hace Largos meses Ya que no me voy Ni a Chascomús No me gusta tanto La playa de noche Che No me gusta el mar de noche Bueno pero a la tardecita Cuando está oscureciendo Si Si hasta la En verano Hasta las 7 y pico 8 me quedo Cuando baja el sol Ya que directamente Aparece la luna Y se oscurece No sé Me habrá pasado algo En otra vida De noche En el mar Y me da un poco De soga Así que Nada Seguimos con los mates O con el fernecito Por lo menos En la rambla Viste ahí ya Un poquito más lejos Es otra cosa Bueno sí Pero ya el ruido Y el olor se siente De ahí Si el olor se siente Seguido Principalmente en la costa Tal vez no es el más agradable Claro Pero el ruido es lindo Relax Sí, sí, sí Siempre Depende Si vas ahí a esa zona Donde está el predio De Aldocibi Y no es para nada Y bueno Acerca al puerto Claro El puerto Es complicado Ahí con barbijo Pero che que bien Se come ahí En Mar del Plata Sí Tenés lugares espectaculares Bueno ni hablar Marisco Pero tenés todo Bueno si para Mar del Plata Yo me refiero a un Santa Teresita También El partido de la costa Podés ir a San Bernardo Podés ir a Costa del Este Podés ir a cualquier lado La Antonina Villages O te podés ir Más búsqueda de unas sierras Sí O montaña Para otro lado ¿Cuál es tu especialidad En la playa? Tejo Fútbol Tenis No, yo soy antilúdico Ah, cierto que me habías dicho Sí, soy antilúdico No juego a nada Soy la persona más aburrida Que vas a poder Cruzarte tu vida 10 horas en la playa ¿Sí? ¿Ni al fulbito? Nada Y ya estoy viejo Para el fulbito no Después me duele todo ¿Viste? Aparte transpirás Te pega la arena Es Uy, cómo pega la Y el empeinete Joder Eso sí Eso sí El empeinete raspa Y no me voy a poner Zapatilla en la arena Entonces prefiero Me quedo sentado En el horizonte Un libro Sí, puede ser un libro Pero me distraigo ¿Viste? Me distraigo Porque pasa que vende pochoclo Entonces me disperso Olorcito a churro Claro Este ¿A qué te referís? No Puede ser de Churro cometible También ahí En la playa pública Tenés aromas Es como en la cancha Más o menos Sí, obvio Si vas a playa de gente Tenés de todo Y te distraes No, pero mate en mano Te preparás unos Unos más tienzos Mirás el horizonte Te entretenés Como sacan gente ahí Como el bañero va y viene Las gafas así Medio eclipsadas Sí, hay que tener cuidado Con las gafas Porque si está muy soleado Y está picante Después te quedan tatuadas Claro Entonces un ratito sin gafas Un ratito con gafas Aparte las gafas están buenas Porque no te pueden ver Hasta donde estás mirando Esa es la clave Vos podés tener todo el paneo Completo Así que Viste, a uno no le gusta Que vean a donde uno mira No, no Aparte te exponés Ahí estás regalado Así que bueno Son tips que estoy tirando Por ahí alguno no lo sabe Sobre todo la gente joven Pero así No suelo ser una persona Muy dinámica Habías contado Mala mía en preguntar No, no, está muy bien Pero Pero es un embol en la playa Estando 10 horas así O sea, está bueno Como para relajar Yo descanso mucho Descanso, reposera Solcito O lona Yo voy a tomar sol Yo voy a tomar mucho sol Sí, a lo pipo Hay que ponerse siempre protector No me gusta No me gusta Pero me pongo Me pongo protector Porque tengo bastante blanquita la piel Y he tenido mis quemazones importantes ¿Te pones rojo tomate? O agarrás colorcito rápido Si no me pongo nada Sí, me pongo muy colorado Pero ya el segundo o tercer día Ya estoy bien Ya agarro un dolor Un marroncito Sí, lindo, lindo Que está bueno Está en un poquito bronce Ahorita tiene un poquito de color Otro tono No me pasa Pero vos no tomás sol, Lucie Y quedo tomate Pero siempre Después hay un momento que ya No, no, no Nunca me queda el tono quemado Imposible ¿Por qué? Nunca, nunca, nunca Hay que cuidarse Hay que cuidarse No me queda No quedo tostada He tomado sol a propósito Y siempre roja Siempre roja Bueno, todo rojo Muy bien Enlace honora a su escudo Pero bueno ¿Qué va a ser? Me encanta la playa, eh A mí me encanta la playa Pero no soy una persona Con la cual Te podés divertir Me gusta ir a caminar Vamos a caminar hasta el muelle Vamos, vamos a caminar hasta el muelle Bueno, así Bien, bien, ahí Ahí suma No es que te quedás clavado No, bueno Voy, pero digo No me gusta jugar Te puedo jugar un tejo Pero te juego Cuando ya empiezan No, pero la revancha Y después la revancha Y después la revancha No, para Agradecer Te empiezan a contar No, está más cerca a Lisa Y empiezan a poner los dedos Yo sí puedo ser un buen espectador Ah, bueno Te puedo hacer de juez de línea Claro ¿Me entendés? Yo me pongo al costadito Con los brazos de atrás Y me acerco Temido Un jubilado Barrallada Barrallada Bueno, bueno Soy una persona más tranquila Una persona más tranquila No, está bien No, no No soy una persona así Muy dinámica Las fotos, ¿ves? No Para ver cine Esto es cine Ellos no lo ven Ahora lo van a poner Tengo Está bien Está muy rápido Ahí para En la producción Y en la operación técnica Para graficar Este momento playero De fin y semana largo Pero bueno Tengo un amigo Por ejemplo Que se aburre todo el tiempo Es como un nene Que a los A Daniel le manda un abrazo Un ché de boca A los dos minutos Dice, estoy aburrido Yo no me puedo quedar Sin hacer nada Soy un calco de Daniel Soy insoportable En la playa Estoy aburrido ¿Qué hacemos ahora? Te dice No parás Hace dos minutos Vinimos del mar ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué se hace ahora? Yo soy insoportable Tomo unos mates No tomo mate Otra cosa Te dice Bueno, andaba, andaba Qué sé yo Fijate a ver Que están sacando Abrete una birrita Pero él tiene que estar Haciendo algo Mientras toma la birra Las últimas vacaciones Fui con mi cuñadito Que en ese entonces Tenía diez años Vos decís Che, el pibito Va a estar insoportable Y lo hacía Desde la orilla Él lo hacía patearme En el mar Y yo atajaba Al compás de las olas En el medio de la gente Pelotazo a los viejos A los nenes Quilombo Lo que no sabe la gente Es que estamos más entretenidos No, él no quería No quería saber nada Ya le dolía el pie Enseñar un bajón Vos decís que bueno Mirá cómo juega con el nene No, no, no Es todo para mí Egoísta total Bueno, está bien Este segmento Fin de semana largo Que cada uno comentando Su experiencia playera Me parece Me parece muy bien Quiero leer a la gente también En el chat De De Gino Rojo Play Que también se copa Con estos temas Extrafutbolísticos Que tienen su espacio De estos cinco minutitos Que siempre nos vamos Con las ramas Son saludables también Obvio Son saludables también Pero nos metemos En Independiente Nos metemos en Independiente Hoy buena noticia Para Carloncho Para Carleto Porque no decimos Que tiene la tropa completa Porque le falta Parmito Claro Que está Con la selección Sub-17 Jugando ahí El mundialito Sí, porque no es No es el mundial De la categoría Sino que es un mundialito Es un torneo Que siempre es importante Para ganar rodaje Para sumar minutos Además express Creo que dura Sí, es cortito Sí, sí, cortito Segundo partido Ahora vamos a estar hablando De eso Segundo partido Hoy a la tarde Que jugó la sub-17 Con acción de Parmo No lo tiene Tevez a Parmito Que aunque no haya debutado Es parte del plantel Sí, es parte del plantel Y sigue la expectativa Para ver cuándo Cuándo va a aparecer Pero sí Con el regreso de Isla Ya toma otro color De cara al partido Del domingo Recordemos Isla que ha jugado Los dos amistosos Que jugó Chile En esta fecha FIFA Que ha pasado Los dos de titular Ha sumado Casi completo En los dos partidos Porque salió En los últimos minutos En los dos partidos Sí, 175 minutos En total Entre los dos partidos Exactamente Así que Y volvió bien Para todo alivio De los hinchas de Independiente Volvió bien Sin ningún problema físico Está bien Obviamente Hoy un regenerativo Pero ya es parte Del resto del plantel Mañana ya Intensificará Tiene el entrenamiento Del viernes Tiene el entrenamiento Del sábado Y tiene la activación Del mismo domingo Si no hay ningún Contratiempo Isla va a ser titular Sí, sí, sí Va a ser así Va a ser así En lugar de Salle De Salle Teniendo en cuenta El último partido La duda va a estar En la defensa Creería yo En quien acompaña A Ayrton Costa Si Fedorco o Aguilar ¿Vos planteás la duda ahí? Para mí Para mí Fedorco Queda A ver, la lógica Indicaría que juegue El ex Nueva Chicago Para mí la duda Es otra va a jugar ¿Vos decís? ¿Por la izquierda? Para mí la duda Es si juega Aguilar O Damián Pérez Ah, bueno, puede ser Y que se corra Ayrton Al lateral izquierdo Está bien Si vos me decís Si vos me decís Hoy es la misma Defensa De la autoridad Con la Ferrer Con la salvedad De Isla por Salle ¿No? Claro Jugaría Fedorco Con Costa en la cueva Y Damián Pérez De tres Pero Vamos a ver Si Aguilar Gana la pulseada En las dos Últimas prácticas Que quedan Esperemos que no Claro Esperemos que no Si por como viene O sea No por algo En contra de Aguilar ¿No? Sino porque me parece Que Fedorco Nunca hizo mérito Como para salir del equipo Pero es lo mismo de siempre Es una cuestión De lo que mencionamos Gustos del técnico Porque Cuando lo tuvo que utilizar En reiterado De titular Fue porque No tenía opción Recordemos que No lo pidió él La apuesta dirigencial Y bueno No es de sus predilectos Aunque el pibe Haga méritos Es medio Que él lo tiene Todavía ahí Como Bueno Ganátelo Ganátelo Y pero más Sí Un poquito más Bueno Va en ese Va en ese proceso Y Qué sé yo Vamos a ver qué pasa Yo creo que si este domingo Lo vuelve Lo vuelve a poner Y vuelve a rendir Podríamos decir que Bueno Empieza a ganarse ya Un lugar en la defensa Bueno a ver Y el medio campo Porque ahí decíamos Una cosita más cortito Yo creo que Sin Brillar Tampoco Damián Pérez Había perdido el puesto Dentro de la cancha No En un momento Armó la línea de 5 Dijo juega Sporle Con River Lo hizo bien Le mantuvo la titularidad Con Riestra Fue un espanto Pero pará Antes tampoco le había perdido Ayrton Costa Salió por lesión Recordemos que jugaba Ayrton Había empezado el torneo Ayrton de lateral izquierdo Salió por lesión Hizo gol en Mendoza Después salió por lesión Entró Damián Pérez Damián Pérez entró bien Y quedó Después Claro El tema es Cuando Ayrton estaba de regreso Ahí como rearmabas la cuestión Y de repente Como dice Facu Sorprende Tevez Al incluir a Sporle Claro Pero me parece que Damián Pérez Cumple Por lo menos por ahora En una línea de 4 Para mí es un Es un lateral correcto Sí A ver No es un futbolita Que te va a jugar 8 puntos Te va a jugar 6 puntos Tranquilo Creo que como titular Es un titular correcto Después si fuera suplente Sería un Muy buen suplente Teniendo en cuenta Esta cuestión Pero La defensa Por lo menos Por lo que entiendo yo Debería ser Isla Fedor Cocosta Y Damián Pérez Como para darle cierta continuidad Volviendo El chileno Al once Al once De arranque Sí Yo creo que el domingo Va por ese lado Va con esa línea Sí Bueno a ver Y vamos a ir un poquito Más arriba en el equipo Marconi Número opuesto Mancu también Sí Sí Y después bueno Vos decís Por lo que hizo Ruiz Tiene que jugar Por lo que hizo Luna Tiene que jugar Ábalos no sale Canelo o Saltita Se cae de maud Yo creo que la duda Es Canelo o Ruiz Bueno O sea el medio campo Sería Saltita Marconi Mancuello Y arriba Luna y Ábalos Seguro Y ahí por derecha Hay que ver si Ruiz O Canelo Y si vos me decís Hoy por la información Que tengo hoy Si bien no paró Nada formal Sería Canelo Ok Que para mí No tampoco Ruiz es uno de los jugadores Que tampoco hizo Hizo nada Como para perder El lugar en el equipo No 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 Lo que pasa Que bueno Este semestre arrancó Relegado Los poquitos minutos Que jugó con Gimnasia Lo expulsaron Lo poquito que jugó Con Riestra Para mí fue el mejorcito O sea el menos malo Y el otro día Con la Ferrer La rompió Lo mismo Así que no creo Que sea merecedor De perder el lugar En el equipo Y Canelo No la rompe Hace por lo menos 6 meses Pero si en el técnico Está Que estén Los de quizás Más experiencia Y seguir dando Rodaje por ahí Y bueno Uno no puede ir Contra eso Bueno a ver Estamos actualizando En vivo Ahí nos decía Guido Sacarero De la producción Hay gol De Barraca Central Le gana 1 a 0 A Central A Central justamente Y está el líder En silencio En silencio Mientras escuchan A nosotros Porque se ve Por la televisión Pública Así que el que no tiene El pack fútbol Lo puede ver Lindo partido Y está ganando A Barraca Y más tarde Juego a Instituto Con Argentinos Que son también Dos de los equipos Que están ahí arriba De hecho Argentinos Es uno de los que está entrando Exactamente Sí, sí Está el tercero Hoy cometió un punto Igual que River Igual que Vélez Instituto un puntito menos Abajo del Rojo Claro Que el Instituto gana Lo pasa Independiente Así que hay que Partidos también Que tienen que ver Con la vida Independiente Y con este grupo En el cual puede pasar De todos Un grupo En el que puede pasar Absolutamente de todo Sí, obvio Instituto Argentinos Que nos conviene El empate Que pierdan puntos El Dependiente Está obligado A ganar obviamente Los nueve puntos Sí, porque Pisar en falso Ya sería Dar mucha ventaja Y prácticamente Entregar la clasificación Y bueno Empieza a jugársela Toda de local Tiene dos partidos De local Y uno de visitante Sí, y el último Partido local Con talleres Si se alinean Un poco los planetas Yo creo que va a venir Con un mix El equipo cordobés Porque entre medio Tiene partidos de copa Hay que ver Si está cerquita De clasificar No lo va La semana que viene Claro Si está cerquita De clasificar No creo que Riboneto ponga Suplente Porque va a tener Que jugársela Pero bueno Si se acomoda Un poquito Con los puntos Capaz viene Ahí con alguna baja A ver Instituto Argentinos Que empaten Y en todo caso Que gane Instituto En el peor de los casos Que gane Instituto Porque además En cuanto a Funcionamiento de equipo Y demás Está mucho más aceitado El equipo de Guede Que el de Instituto Sí Sí, sí Tal cual Che Y volviendo a lo que Veníamos hablando Del equipo Hay un tema De De administrar Lo que tenés También ¿No? A ver Parece un poco Cobarde mi discurso Pero si vos Ponele que de entrada Vas Con Ruiz Con Luna Con Ávalo Con Saltita Yo me guardaría Algo para el segundo tiempo ¿Y qué? ¿Puch? Tenés jugadores Pero Puch Pero Puch ¿Qué? Si cada vez que entró Lo hizo bien Sí, el tema Lo que marca Facu Es que Justamente mencionaste Puch ¿Y Santi López? Listo ¿Cómo listo? Yo creo que le sobra Independiente jugador En ataque De 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 Juega Ruiz Y juega Luna Y Se te mancó Jiménez Está bien Claro Perdiste a Jiménez El recambio sería Maestro Puch Que viene haciendo las cosas bien Y después Canelo Que Viene teniendo un semestre flojo Sí Yo creo que Canelo Necesita tener Porque Obviamente no se olvidó De jugar al fútbol Y Y el Semestre pasado Eh Le cerró la boca a todos Porque cuando vino Y este quién era Y lo conoce Lo conocía Mancu De ser compañero en México Pero Después La verdad Ha rendido Un gol en el clase de un club Tiene que meter No digo un gol Obviamente si puede meter un gol Mejor Porque es delantero Pero Tiene que meter un Buen partido Un buen rendimiento Para recuperar confianza Y Y volverse a subir al tren De este equipo Para mí La historia con la Ferrer Teniendo en cuenta Que era la Ferrer Fue el mejor El partido de Canelo En lo que va del año Le hicieron dos penales Que no cobraron Tuvo dos situaciones Una se la saca tremenda Al arquero La otra pasó cerca Como que Hubo chispazos Del Canelo Que queríamos ver Con la Ferrer Siempre en contexto Siempre Tratando de no Subirse a la espuma Así todo el mano a mano Que O sea Ruiz Que lo deja solo Después termina definiendo El cuerpo del arquero Sí, sí Es verdad Es verdad Por eso te digo Está claro que Por rendimiento Yo no lo dudo El titular Debería ser Ruiz No hizo nada Canelo Para ser titular Pero viste Que Tevez Con los jugadores De experiencia Es bastante respetuoso Si no Fíjense Si no No habría motivo Para que Mancuello Sea titular Con todo el dolor Del mundo Lo digo Porque no está Para ser titular Mancuello Y no sale nunca Entonces bueno Me parece que va por ahí Sí, es verdad Le da prioridad Obviamente a la Más de experiencia Y va mechando A algunos pibes Quizás menos de lo que A muchos hinchas Le gustaría Pero bueno Es cierto que también Cuando vuelves a preguntar Él te dice Sí, pero Yo hice debutar A Tarsia Hice debutar A Ruiz Llevo al banco A Parmos Ahora cada vez más minutos Sumo al Tata Que lo puse de titular En el clásico El año pasado Y ganamos O sea Él te puede dar Un montón De justificativos Y argumentos Para decir Mirá Fijate si el técnico anterior Hacía eso O fijate si los técnicos Entonces Sí, bueno A comparación del ruso Si el link Tampoco era tan complicado Bueno, está bien El ruso ponía pibe Cuando ibas partiendo Dos a cero No, mi crítica Con Tevez Carlitos ha puesto pibe Y se ha jugado con pibe Desde el arranque En el caso del Tata En el caso del Ruiz El otro día Bueno, pero lo ha hecho Y lo hace En casos puntuales Cuando él ve Quizás Y acá le doy la derecha Al técnico Creo que lo hace Cuando él ve Que el contexto Es propicio Claro Mi crítica hacia Tevez No es que ponga A los pibes de entrada O que le dé prioridad Sino que El primer recambio Sea un pibe Y no alguien Que ya no funcionó El cuatro suplente Tiene que ser Salle Antes que juegue Tolosa Al trotecito Como entra Ahora que juegue Ruiz Antes que entre Canelo Con este semestre nefasto Que está teniendo Que juegue Santi López Esa es mi Mi crítica A partir de ahora Que ya Los pibes sean El primer recambio De entrada Y que no le dé chances A jugadores Que por el momento No han demostrado nada Yo para mí Es saludable también Que los pibes Aprendan Que los puestos Te los tenés que ganar Claro Y que te tenés que pelar la cola Para decirlo de alguna manera También debe ser frustrante Para los pibes Ver ciertos Ciertos partidos De algunos profesionales Como lo fue el partido Con Barracas Y tener que quedarse afuera Y pero esto es así Otro partido Entonces chicos A mí sí Te acabo de lembrar Un montón de cosas ¿Pero qué tenés que ponga Toda la reserva entera? No, no toda la reserva entera Pero tenés que empezar A mechar jugadores Tenés Pero a ver Ayer hablábamos Del partido de reserva Tenemos a Millán Tenés Taborda Tenés ahora Ruiz Pero delantero Tenés bastante Quizás ahora Podría subir alguno Ante la baja de Jiménez Y que no va a traer A nadie ningún refuerzo Quizás podría sí subir Alguno Pero vos tenés que todavía Sí, que va a ser el Chila En realidad Está bien Bueno, vos tenés Se te recupera el Chila Todavía Recién ahora Están subiendo Los primeros minutos Santi López Que es una incorporación Si entra bien Y si lo empiezas A tener en cuenta Y todavía no debutó Parmo Tengamos en cuenta Eso también Porque si vos Acumulás pibes en primera Después no juega ninguno Tampoco Yo estoy más cerca Del pensamiento De Nahuel en esta O sea, no es Subamos a los pibes No, pero no es Subir por subir Pero es también Darles el rodaje que necesitan Es de a poco Que vayan teniendo Esa confianza Ese rodaje Ese roce Con la primera división Si no, nunca lo van a tener Es citarlo Es Parmo Lo vení citando Hace cuántos partidos Desde que comenzó el campeonato ¿Cuántas fechas van? Se fue a la selección Justo uno pensaba Que un partido Antes de irse a la selección Copa Argentina Lo iban a utilizar Y no se puede utilizar Y ahora hay que seguir Esperando para ver a Parmo Y hay que ver El contexto futbolístico Cómo le van Estas tres fechas independientes Entonces, ¿cuánto tiempo más Ibas a esperar? Para que el pibe Poné los cinco minutos Un partido que vas ganando Y bueno No, pero ahí lo de Parmo Sí te doy la razón Yo estoy de acuerdo Como con lo de Parmo Que ya para mí Algún partido Si lo ves tan bien Por ahí no lo ve todavía El que es bueno jugador Seguro Pero para mí Lo de Parmo Ahí te doy la derecha Yo hablo lo otro En no tener que ¿A quién más querés subir? Yo creo que hoy Hay pibes en el plantel Sí, por ahí Hay que tener más minutos Para Santi López Que perdió mucho tiempo Estando colgado Ahora lo está recuperando Eran más minutos Para Ruiz Eran más minutos para Ruiz Y no tanto para Canelo Ahora Ruiz no tuvo Un inconveniente personal Algo Una situación No sé si personal Familiar Algo que lo tenía Medio disperso Él el otro día Después del partido Copa Argentina Dijo algo Dijo algo Yo no sé si ustedes Lo escucharon En la transmisión televisiva Que él algo dijo Que tuve algún inconveniente No estaba bien Y ahora es como que Averigüemos Pero me parece que viene Por ese lado lo de Ruiz Y él incluso agradeció La banca de los más grandes Y del resto del plantel Entonces hay que tener También esas cuestiones En cuenta Hay cosas que por ahí No sabemos Yo creo que De todos los pibes Que hoy están en la primera Por lo que vi En este semestre Las únicas dos discusiones Que se pueden plantear De che ¿Por qué no juega este En vez del otro? Es Tata Martínez Con Neves Que Neves arrancó bien Y después el Tata Martínez Siempre entró correcto Y el uruguayo Bajó su nivel un montón Y Ruiz y Canelo Que Ruiz la verdad Que lo poquito Que jugó con Riestra Y el otro día Con la Ferrer Lo hizo bien Y Canelo Salvo algún que otro Chispazo Desde mi punto de vista Como dije recién Con la Ferrer No cumplió Y fue lo demás Yo Que se entienda Lo que voy a decir Y no es una crítica Ni mucho menos Al contrario Es un halago Por la edad que tiene Lo poco que lo vi A Parmo en reserva Lo vi De normal a flojo No sé si está ya Como para tirarlo En primera Tal vez Es más Una aceleración En el proceso A que llegue a Que una realidad actual El pibe tiene 16 años Recién cumplidos Que esté en reserva Ya es Absolutamente meritorio Y no hay dudas Que pinta para crack Por eso digo Que no es una crítica Pero Facu Que en la pretemporada En la pretemporada Era de los juveniles Que hasta se destacaba Por sobre encima De jugadores profesionales Que ya venían entrenando Que ya tenían partidos encima Y demás Por eso digo Hasta el propio Cuerpo técnico de primera Siempre lo resaltó A Tomás Parmo Por eso sorprende Que no tuvo más minutos Ahora hablamos de Parmo Pero podemos seguir hablando De más chicos Que de a poco Pueden tener más minutos Hoy está subiendo De a poquito Un Santiago Salle Pero también hay que tener en cuenta Bajando líneas Estamos hablando De delanteros Y de enganches Y demás Pero también tenemos que hablar Un poquitito más De lo que son los defensores Tenés un Fernando Arroza Que está ahí siempre Bisoteando A ver qué va a pasar Se bajó En su momento Que estaba Aguilar Bajo Después bueno Tenías un Fedorco Que estaba con molestias Y bueno Dice bueno Bueno Por ese momento Para que Darroza También muestre Y suma algunos minutos Y tampoco sucede Y es feo también Que se estén estancando Porque es el patrimonio De tu club Y en algún momento Si no va a pasar Lo mismo de siempre Van a tener 20 años 24 años 25 años Y van a seguir estancados Entre ese bache De reserva primera Y que nunca terminan Están teniendo más Vuelos Digamos Quiero escuchar a la gente Sobre este tema Que está bueno Se armó el debate Acá en Infierno Rojo En esta mesa caliente Porque los juveniles Si está bien Los minutos que están Teniendo algunos juveniles Si hay que darle más Si Tevez debe abrir más La puerta A los chicos O así Dosificando Está en lo correcto Si lo va llevando bien El tema o no O les gustaría más Y a quién A qué pibe Le gustaría ver Con más minutos Así que Nos van respondiendo En Infierno Rojo Play Nuestro canal de YouTube Y obviamente Los likes Los pulgares arriba Que necesitamos siempre Y que les pedimos Porque hay sorteo Viejo Hay sorteo De entradas Hay sorteo De mate Y es más Les voy a decir algo Si quieren conocerle La cara A nuestra fotógrafa Camarógrafa La gran Arita Que ha venido Tenemos el honor De que nos vino a visitar hoy Y la vamos a hacer pasar Pero Necesitamos los likes La gente pide Conocer Ya conocen a nuestra A la CM Sofie Franzoya Que ha venido A algunos programas Vino Bianca también Ha venido Bianca Ha venido Cristian Cinco La mayoría ha venido Al piso Falta Arita Que hace unos fotones Hace unos videos Era culpable De las imágenes Que hay en la mayoría De los posteos de redes sociales De infierno Del buscate Claro Que la gente espera Obvio Espera a verse Así que también Le quiere ver la cara Y para reclamarle Che a mi nunca me sacaste Nunca salgo en el buscate Enfocada más Para la bochina y alta Enfocada más A las gargantas Preparen sus críticas La gente siempre La cara La gente siempre reclama O los elogio O gracias porque siempre salgo En el buscate Gracias por el fotón Que me sacaste Claro Lo tengo de recuerdo Me sacaste una foto En la cancha con mis hijos El otro día Que la tengo en la mesita de luz En mi foto de perfil Claro O la puse en Facebook Así que bueno A mí me sacó una foto importante El último fin de semana Así que Escuchame La fotógrafa Bueno ahí tenés el caso Atencio Cuántas veces lo hablamos Lo mencionamos Lo pedimos Hoy se dice el presente De Atencio En Central Córdoba Y ahí te das cuenta De lo que necesitabas Más minutos Del rodaje Que veo que no No te convence No 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 dije nada No te estoy escuchando Atentamente No no Lo que nosotros pedíamos Que se yo Capaz que en el entrenamiento De primera no era lo mismo No sé si el cambio De club Cambio de aire Está bueno el préstamo Digamos para Atencio Porque en este caso Viene siendo titular Y viene sumando Muchos más minutos De lo que hubiese sumado En Independiente Por esto que venimos planteando Yo lo que veo Es que en el caso Atencio El préstamo Como dijo Juanchi Como dijo Caro Le vino muy bien Porque juega Porque se muestra Porque agarra confianza Tiene el roce de primera Y demás Lo que noto Y ahí vienen las puteadas Es que tal vez En el microclima Independiente Hay una cierta exageración No sé Atencio pega un tiro libre Y pega en el palo Mira el tiro libre Que pegó Atencio Pegó en el palo Y acá los tiros libres Le pega Mancuello Que pega Voy a poner las manos En el fuego Que lo que fue El torneo pasado El torneo particularmente Hablando de Atencio Era increíble También la reserva Fue goleador De la reserva No pero además De goleador La técnica Igual la práctica Con Parito La oportunidad Primera Independiente No la tuvo Y ahora la está teniendo Platense Y la está jugando bien La está aprovechando No no Eso sí Por eso digo Que el préstamo es bueno El tema es que Viste Es como que Hubiésemos prestado A Justi No no Es un chico Que está arrancando No suele pasar eso Que cuando vos prestás A alguien O lo dejas ir Y tiene un buen rendimiento Siempre pasa Acá hubo Horas y horas Y horas de discusión En programas partidarios El tema es que no faltó verlo Con la camiseta de Independiente Sí pero Va a tener la chance Tiene que volver Calculo Digo no Sí sí Porque es sin cargo Y sin opción Por eso digo No no Yo estoy de acuerdo Aunque tenía que haber Sumado más minutos Antes que Es lo que dije antes Antes de poner a Kevin López Que entraba con la cabeza gacha Era para que juegues O Mulet O bueno Mulet ni hablar Porque no me va a decir Una barbaridad Pero digo Ya la cagada En su momento se hizo Ahora ¿Cómo hacemos? Subsanamos Prestándolo Y que sume minutos O que siga alternando Entre reserva O vaya al banco Y no entre Y bueno Prestalo Y que sume minutos allá ¿Qué va a ser? Bueno Sigo leyendo Algunos mensajitos Por acá Que dice Carly y Nakani Independiente Tienen jugadores De inferiores Hasta los 25 años Y deben jugar A los 17 Si a los 22 No están jugando En primera Hay que darles El paso libre Dice Me parece Bueno No Eso No me hagan leer Cosas feas Chicos No No Los baneamos No los baneamos De mi chat Sino que los baneamos Que los sacamos Del chat Si les darpan Ávila Omar Orlando Que dice No es lo mismo Jugar en el rojo Que en Central Córdoba Pero Central Córdoba No deja de ser Un equipo de primera Que se enfrenta Con equipos de primera Así que la competencia Es la misma Hola gente roja Saludos desde Ushuaia Abrazo a la mesa Caro estás radiante Para mí Los pibes Tienen que tener rodaje Tanto Ruiz Como el Tata Cuando entraron Demostraron que pueden Nos dice Mario Esquivel Acá Carlos Vicenzi Que empiezan los reclamos Para la fotógrafa Que dice Que saque foto A la pavón y baja Muy bien Roberto Ahora cuando entre Le vamos a decir Van a llevar los reclamos Es que es complicado Estar en todos los sectores Y bueno Ese es su trabajo Se la tiene que arreglar Y lo tiene que hacer Le podemos comprar Esa patineta ¿Cómo se llama? Electrónica El scooter ¿Cómo hace? Hay señas Hay señas del otro lado De intimidantes Ay pero mirá Que linda que vino Recién la veo Bueno Por eso Para salir en cámara Para salir en cámara Claro Dice acá Los pibes tienen set de gloria Y ponen lo mejor Dejan todo en la cancha Nos dice Roberto Amigone Ya para mí quedó demostrado Que hay que poner a los pibes Por lo menos A ver Dice Se destacan porque Traen jugadores mediocres Como varios que trajeron Y algunos jugadores Casi retirados Dice Carlin Arita Dice Cristian Ginko Me sacó una foto Haciendo que laburo Una genia Hasta parecía responsable Bien dicho Haciendo que laburo Bien dicho Haciendo que laburo Ginko Muy bien Fautino Sánchez Conoce muy bien Sus limitaciones Molesto con el técnico Dice no Te ves odia a los pibes Odia al club No es para los pibes Pero como odian al club Si nos estábamos Yendo a la baby Igual Para un poco Odia a todo ¿Qué te querés? De lía Te odio Te odio Dice Nico 3 Tenés deudas que levantar Poné a los pibes Para que muestren Que juegan bien Y así poder venderlos Que lamentablemente Es necesario Y no solamente Para poder venderlos Sino que también Hay que ver Cómo sigue la economía del club Si podés incorporar Si no podés incorporar Que vas a estar nivido en breve Por eso te digo También necesitas Comenzar a darle rodaje Hay chicos del club Que son titulares Costa Saltita González No hemos tenido Ofertas suculentas Por ello El último fue Velasco Porque se vendía solo Es un tema ese también ¿No? Hablando de los pibes Carito Hacemos una pausa ahí Hoy bueno Decíamos Jugó Parmo De nuevo En la sub-17 No fue titular Jugó de suplente Creo que puso Sí Roto Perdió 3-2 El contracosta de Marfil La selección de De placente Fueron al banco Parmo Y Diego Fleitas Que es el otro jugador De independiente De sub-17 Que también ya firmó Su primer contrato Fleitas no entró Si entró Parmo Jugó creo que Los últimos 25 minutos Si no me equivoco Y bueno Cayeron Cayeron 3-2 Me parece que Por lo que estoy averiguando Hablando Mucho disconformismo Con el arbitraje Bastante Imparcial Sí No sé quién era el árbitro Pero bueno Bastante tiró por el lado Había calentura Del lado argentino Y el primer tipo Ibas perdiendo 3-0 A ver Y bueno Ahora se van a jugar La clasificación Vuelve a jugar Este sábado A las 14 Los chicos ¿Qué debe pasar Para clasificar A la siguiente fase Argentina va a tener Que ganarle a Francia Y esperar que Costa de Marfil No le gane A Arabia Saudita O sea que no depende Solamente de un resultado Está complicado Pero bueno Contra Francia Se redicta La final del mundo De la mayor En este caso De los pibes Pero bueno Lo importante Obviamente Más allá de clasificado Es que los pibes Tengan la experiencia De sumen minutos Y tengan esta experiencia De salir al exterior A representar A la selección argentina Y tener esta Esta vivencia De estar En este tipo De torneos Que bueno Obviamente También es importante Lo ven muchos Ojeadores Casa talento Representante Empresario Emisario De otros clubes Grandes Del mundo Así que también Es importante Por ese lado No quería Leerles el resultado De la encuesta Que había Puesto en el chat ¿Sobre qué? ¿Consideras que los juveniles Tuvieron el rodaje necesario? No 75% Si el 25% Bueno Muy bien Así que La mayoría coincidió En que Necesitamos más rodaje De los chicos Le mandamos un Feliz cumpleaños Que está cumpliendo Años El Rolfi Montenegro Y el productor A raíz del cumpleaños Del Rolfi Nos hizo En nuestra grilla De programa hoy Una pregunta A modo de debate Que voy a Echarla aquí arriba De la mesa Y también en el chat A ver Porque quiero que la gente Responda sobre esto Y que se arme La que se tenga que armar El Rolfi Que como jugador Este Uno De los últimos Grandes jugadores Que ha vestido La camiseta independiente Le ha dado todo Ha venido en un momento También complicado A poner el pecho Y ha puesto todo Lo que tenía también Hoy jugábamos en la web Con una nota que escribió Cristian Ginko Hablando de Ginko Sobre cuál fue El mejor gol De la carrera El Rolfi Jugando con independiente Ahí la gente se prendía Un poquitito Hay unos cuantos Yo me quedo Por ejemplo No sé si el mejor Pero uno de los más significativos En el último tiempo O en su último paso Es que le hizo instituto Terrible Primero fue un golazo Y segundo Que se quemaban las papas No era complicadísimo Entonces La verdad que muy significativo Pero ahora quiero escucharlos A usted y a la gente también Pero la pregunta es ¿Fue Daniel Montenegro El último Gran Diez De independiente? Y acá Le sumo de la mano Otra pregunta ¿Se puede separar También La figura del Rolfi Y lo que significó Y lo que significa Para independiente Con Su último paso Por el club Que fue Desde otra tarea Ya fuera de la cancha Y no le fue bien ¿Sí? Que fue como manager Del club O Nunca Nunca En realidad fue manager Si no La figura era como Que era Secretario deportivo No Pero era Algo así como Asesor ¿No? Un asesor Un asesor Futbolístico Se dice algo medio raro Pero bueno Manager ¿Sí? ¿Puedo responder? ¿Puedo arrancar? En el cual no le fue No le fue nada bien Dale No No fue el último Gran Diez de independiente Y sí Se puede separar Fue un excelente jugador Y un desastroso Asesor Manager Secretario Como quiera llamarlo Deportivo ¿Y cuál fue? Ah ahí está eso ¿Quién fue? No para mí El último Gran Diez Fue el Pochinsuba Está muy bien Para mí fue El que jugó de Diez Y el que conectaba Al Rolfi Era más segunda punta Y bueno Pero yo digo De los que usaron La camiseta esa Ah ok Usaron esa camiseta pesada Que usaron la Diez Sí puede ser Eso sí Que usaron El número Diez Claro Claro A eso me refería Ahora claro El tema que últimamente hubo Cada futbolista que lo usó Bueno está bien Caibor Herbitti Cebolla Rodríguez Que obviamente Tenía una carrera Muy buena Muy buena A lo último Claro Tolosa la tiene ahora Bueno Tolosa la tiene ahora Que todavía está en el debe Me acordé Pero bueno Velasco la llevó bien Viste que el Diez Siempre que tiene Está en la cancha Pero acá no No sé A Velasco nos hubiera gustado Verlo un poquito más Sí Obvio La llevó bien Cuando la llevó Pero poquito No Que llevó la Diez Sí Sin duda Obvio Sí Sí No Eso no hay duda Está bien Está muy bien Para mí también Para mí fue el último Gran portador Como dice el Zocalor El último gran portador De la camiseta Número 10 Que para Independiente Esa camiseta No es cualquier camiseta No Porque tuvo un prócer Como Y un maestro No solamente Independiente Sino de fútbol argentino Como el Bocha Y no hay otro club Que haya tenido el Bocha Porque jugó solamente Independiente Entonces no es lo mismo Hay que sacarla La Diez En Independiente Hay que hacer como hicieron Los Bulls Con la 23 Yo no creo mucho en eso Porque para mí la vida sigue Y el fútbol sigue Y ese número Es un número importante Pero sí Es un número que A raíz De la sombra del Bocha Pesa El Independiente Pesa mucho Y está demostrado Porque Nos tenemos que ir a La época del Rolfi Sí Después para acá Ninguno O Dani Garnero El Dani Claro Sí, sí, es verdad Pero Te fuiste Fue más atrás En el medio sí tuviste A un pocho Sí, al pocho El Rolfi Que la vistió bien Dani Garnero El Asco la llevó El Asco la llevó bien Pero poquito Si no, sí Poquito ¿Vos caro? Yo me quedo con el Rolfi Sí Fue el último día Se puede separar Separás Lo que fue el jugador Mucha gente Que le quedó mucha bronca De hecho El Rolfi también fue uno De los grandes ausentes De la noche del Rey Sí, sí, eso sí Eso sí Pero bueno Y si hubiera ido Perdón Y contestame esto Si hubiera ido Vos pensás Que lo hubieran aplaudido O no Lo hubieran reprobado Como con Ariel Holland Por ahí Algunos silbidos Algunos aplausos Creo que hubiera ido por ahí Aparte voy leyendo Por encima Algunos comentarios Y también Las opiniones son así Divididas Divididas Yo me quedé Yo estoy con bronca Con el Rolfi Mucha gente Pero lo separo Pero tengo la Está bien Pero en ese momento En ese momento En ese momento Tienes un solo momento Ya No nombran Daniel Montenegro Sale a la cancha Por el túnel ¿Qué haces? No, en el contexto No puede hacer así No No En el contexto No se puede O lo he filmado O lo aplaudí ¿Qué hacemos? No, en el contexto De la noche del Rey Que es un partido de fútbol Que va a jugar al fútbol Lo aplaudo Bien Bien Separar la cuestión En ese contexto Lo aplaudo Exactamente Sí, sí Pero después Después por ahí La zona mixta Si tenía la posibilidad De preguntar Le preguntar Le pregunto Por su rol de manager De su última función Y me trajiste a Chen Le pedís explicaciones ¿Qué pasó con a Chen? Con Facundo Ferreira Que parece Pinocho Viste que se mueve así Con Juanito Casares Eso que ¿Qué pasó? No era gratis Que venía sin cargo Derecho a imagen Está bien Son dos cosas diferentes Sí, sí El ejemplo es claro Adentro de la cancha Aplauso Porque el tipo por Independiente Chapó Afuera de la cancha Debería dar Desde mi humilde Punto de vista Alguna que otra explicación Bien Quiero escuchar a las que En realidad sí Quiero leer y escuchar A la gente Yo sé la voz de ellos Exactamente Carito González Le ponele voz A nuestros seguidores Que se expresan En nuestro canal de YouTube En Infierno Rojo Play Sobre este tema Que divide Divide Independiente La figura del Rolfi Obviamente Querido por una gran mayoría Por favor no insulten No, no, no A ver Si no, no nos leemos Nos cierran el canal de YouTube Sí, claro Pero digo Como jugador No hay discusión Después obviamente En su otra función Si divide aguas A ver Nico 3 Que nos dice Sí, es ídolo Julián Alemano Que dice Considero que el Rolfi Se choreó todo Como manager Sí Después dice El mejor gol Con Instituto Nos dice Ángel Gómez Le A ver, a ver, a ver Acá se quedaron Con el debate De Atencio No está mal Considera que el Rolfi Fue para atrás En 2013 Y por eso Nos fuimos en parte A la B Sí, dice Julián Alemano No Nos dice Eli del Rojo A ver, a ver No se discute El mejor 10 Así como lo fue de Felipe El mejor 10 Así como lo fue de Felipe Se puso la camiseta Cuando más lo necesitábamos De Felipe No dice Damián Echeverría No fue el último 10 Pero estábamos hablando De su etapa como jugador Ya como manager Es un tema aparte Dice Nico Fue un desastre como manager Nos dice Eli del Rojo Ávila Omar Orlando Que nos dice Gaibor Central no es Eli del Rojo Que dice El último gran 10 Fue Garnero Como jugador Flor Silguero Que nos dice Como jugador Un grande Pero como manager Horrible Julián Alemano Dice Estoy con Facio En su odio al Rolfi Dice Que no pisen nunca más Independiente Es bronca Y creo que él expresó Sus motivos El Rolfi Dice Cristian Ginko Fue un futbolista Al que admiré Y admiro mucho Como manager Me decepcionó Pero debe decir Que no esperaba mucho más Carlos Vicenzi Que dice Concuerdo con Facio A ver A ver Haber sido un gran futbolista No significa Haber sido un buen Manager ODT Nos dice Ginko La 10 No se tiene que usar Dice Ángel Gómez El número no tiene importancia Dice Carlin Gol de Barraca Nos cuenta acá ¿Cuánto va? Mientras tanto Yo creo que la 10 Tiene importancia La 10 es independiente Es fundamental 2 a 0 2 a 0 Está en el entretiempo Dice Damián Echeverría Que le saquen La 10 a Tolosa Royce Que dice El gol que marcó El Rolfi Fue el segundo Contra Racing En la doble visera En el 2006 Donde la pica Y la pelota Entra pidiendo permiso Hermoso El último clásico En la visera Lo vi arriba De un puesto de panchos Ese partido Ahora seguimos Caro A ver Tengo información Del futsal Que me pasan Futsal masculino Primero Por la tercera fecha Del campeonato de AFA Se va a jugar este sábado 19-30 Frente a Barraca Central Justamente hablando De Barraca Central Los chicos del futsal En el microestadio Villa Modelo Se puede ir Entrada a 2.800 pesos ¿Dirige Dovalo? Creo que no El futsal no No llegó al futsal Independiente está puntero El futsal masculino Ganó los dos primeros partidos Del campeonato 7 a 0 Contra Helf Y 4 a 1 Ante Atlanta Tercera fecha Frente a Barraca Central Y las chicas El futsal Femenino También juega En la tercera fecha Es el domingo A las 19-30 horas En Frente a Huracán En el polideportivo Dock Sud También se puede ir También las entradas 2.800 pesos Para hacer el aguante A las chicas Están décimas En la tabla Empataron La primera fecha Con Ferro 3 a 3 Y no jugaron En el segundo partido Porque fue postergado Frente a Ginasia En Berizo Calculo que habrá sido Por la lluvia Por las situaciones Que se va a jugar El miércoles 3 de abril Cumplimos con la gente Del futsal Que también están haciendo Sorteos de entradas Me cuentan Así que Busquen las redes Del futsal Se pueden ganar Tienen doble chance Nosotros vamos a Sortear dos pares de entradas La gente del futsal Va a solicitar un par de entradas Para el partido del domingo Así que bueno Tienen chance De ir a la cancha De arriba Así que no se pueden quejar ¿Va a entrar o no va a entrar La fotógrafa? Vamos, vamos Estamos esperando acá Está cómoda ahí Tomando mate Que entre Que traiga el mate Que entre con papel Vamos, entre todo Que vengan los dos Que entre la banda Dupla técnica La gente quiere No, habla que no se haga La vergonzosa Porque la gente quiere conocer A la fotógrafa De Infierno Rojo Claro Quiere verle la cara Quiere materializar Quien es la que Le saca foto Y la sube En el buscate Es fotógrafa de periodista Fotógrafa de la cancha Fotógrafa de reserva De femenino Multifacética Multifacética ¿A para dónde me corro? A ver Que vaya uno de carado Que papel vaya con Hacete amigo Que papel vaya con Facu La tenemos a Arita Se sienta Arita ¿Eh? Cuando le hemos preguntado A Arita Cuando le preguntamos a Arita Cómo queríamos Ponerla en el crédito Cuando subíamos la foto Y yo No, Arita Dice ella PH.arita Así la encuentran En Instagram PH.arita La siguen Saca una foto En un trabajo bárbaro ¿Cómo te va Arita? Bienvenida Muchísimas gracias Muy bien Muy bien ¿Todo bien? Todo bien Me invitaron Y acá el productor me invitó Muy bien Pero me parece bárbaro Así que ¿Cómo planeás El fin de semana Largo por delante? Es muy largo Tengo mucho trabajo También Así que ¿Vas a hacer eventos? ¿Todo? Sí, todo Todo Acá se agarra la pala fuerte Perfecto Todo Todo, chicos Perfecto Bueno, PH.arita Sí, tengo eventos Tengo una fiesta Un casamiento en el medio Así que Un poco de laburo Y un poco de eso El fotógrafo La fotógrafa en este caso Cuando va al casamiento Que lo contratan Esto me intriga A mí La gente ¿Es de día o de noche? De noche Está bien ¿Salón cerrado? No tengo idea Creo que es mi temita Bueno No sé por qué pregunto esto Porque lo mismo igual Porque no me caso yo Pero vos No, no, no No importa No, no importa Pero Claro, claro Vas Pero bueno, vas Vas a laburar No, no voy a laburar ¿Eh? Ah, vas a pensar Ah Pero ya ¿Te tocó ir a laburar Un casamiento? Sí, sí Bueno, vas a laburar Un casamiento Sí Se pasa por la barra libre, ¿no? Claro Porque Sí, tomo O sea, tampoco me rescabio Pero Claro, claro No, obviamente Pero tomo Sí Tomo algo Un trajito Porque mismo los novios Te invitan Te dan Tomar algo, comer algo, comer A veces estás tan al full Que bueno Te olvidás y cenás A las 3 de la mañana Y tomás un vaso de agua No, porque tenés todo incluido Te dan la comida Y te dan todo Sí, sí, sí Y siempre cuando vamos a casamientos Voy con un equipo Voy con mi socia Chicos que filman Con gente, claro Somos varios Pero sí, algo tomás Tranquilo No es que te sentás en la barra Y decís Bueno, no, no Bueno, tráeme un busquidoble En comparación, ¿no? Lo relajado que es De un casamiento Capaz que hasta podés tomar algo ¿Cómo se vive un partido? Que es mucho más intenso Es más intenso Pero bueno Yo creo que el partido Tenés mucho Yo ya le agarré un poco el timing Y lo entendés El evento también Pero el evento Lo que tenés después Es las madres Madre y la novia Que no querés tenerlas en tu contra Yo creo que nadie Quiere que después Te manden un mensaje O la foto Esta foto no está Y te querés mandar Son más bravas Las novias Y las madres y las novias Que los jugadores de fútbol Y las madres y las quinceaneras Son especiales ¿Qué tal? Larita acá Guido Sacarero De Infierno Atrojo Buenas noches a todos Y todas Si esto no importa Me ven siempre Acá el foco está Y la fotógrafa Entonces quería preguntarle ¿Qué es? ¿Cuál es el evento Conferencia de presa De Peacherita ¿Cuál es el evento Que más disfruta Y por qué? Está obligada A decir La partida independiente A mí Disfruto mucho Ir a la cancha La verdad Muy bien Es lo que más me gusta Es lo que me apasiona Obviamente A todos los que me contratan Para eventos También es un disfrute distinto Pero bueno Va mucho por el Quilmes También o no Yo voy a Quilmes Hago fotos para el hinchado Así que un beso A toda la gente del tablón Mira Mira vos Así que Y a los hinchas de Quilmes Que está puntero Así que vamos a ver Y fui bueno Y no te pregunté ¿Cuál es el que menos te gusta? Y no lo vamos a decir No, nada Tampoco Te quemé No, que te empiezan a hacer cara Después Pero bueno O sea, yo vine a saludar Tampoco me prendan fuego Domingo va a estar Dentro del campo de juego En En Libertadores de América Ricardo Enrique Bocchini Así que Si la ven caminando por ahí Y la ven desde afuera La ven desde la platea O de la popular Le pueden gritar Eh, ph.arita O Arita Eh, Arita Acá Sacame fotos para buscate Y subime después O sea, le pueden reclamar Ya le conocen la cara Ya Listo, ya está Ahora cagaste Hubo denuncia del Erico Todo, impresionante Sí, ya la gente Yo trato de estar en todos lados Es la realidad Estoy Es complicado dar toda la vuelta Y esto es dar todo Y en Independiente Es complicado dar la vuelta Hace tiempo Lamentablemente Un autochiste Está muy bien Está regalado Vale la pena Está muy bien Hay que ser autocrítico Hay que ser autocrítico Y está bien Está bien Está bien Pero bueno No, no Está perfecto Así que ya la conocen Ya la conocen Teníamos ganas de tenerla aquí en el piso No es fácil Porque a ella no le gustan mucho las cámaras No le gusta Pero bueno Estar del otro lado Y bueno Te toca acá Tanto hay que poner la jeta Claro Yo soy la que está del otro lado Es como el muchacho Que conduce, arma Y los pone lindos a todos Y estar de este lado es raro Pero bueno Los jugadores de fútbol Sí, como que ¿Cuál es la próxima? No, no, digo No, no, no En el sentido de Con las fotos y eso No sé Vos que cuando termina el partido También le sacás ahí Cuando están O están Con cara de tuje Porque perdieron Y por ahí vas vos Y le tenés que sacar Porque tenés que hacerle la cara de tuje De tuje O la cara de feliz cumpleaños Hay que tener la imagen O bueno Cuando uno gana es fácil Porque están todos festejando Y te sale la foto bárbaro Buenísimo El problema es cuando pierden Y vos vas y tenés que sacar la foto ¿Te miran mal? ¿Son de decirte Ahora no quiero foto? No, yo creo que el jugador O el Todo aquel que está en ese ambiente También entiende Que nosotros estamos trabajando La realidad es que Nadie lo hace con mala intención Ni mucho menos En mi caso es así Y creo que los colegas Que están en la cancha también Nosotros vamos por la foto Que después se sube O al diario O al medio O a donde sea Y tenemos que tener Es eso Ellos están del otro lado laburando Y nosotros también Obviamente Hoy les tocó un mal día Y mañana me puede tocar a mí Y no tengo a nadie Que me esté sacando fotos Pero bueno Desde primera instancia Ellos están en un lugar De visibilización Que no lo tengo yo El capitán compartió Fotos de su tweet De Marcone Marcone Es una foto así De Arita De Arita Muy bien Ahora la tercera persona Mancú también Los campeones de la reserva Así que los seguimos Todo el año pasado A los muchachos Pero si es la uno Saca unos fotones Es espectacular Cuando los chicos Salieron campeones En un momento Le empieza a mandar Screen Ari Están poniendo De perfil Tus fotos Y eran todas las fotos Yo más o menos Yo más o menos Conozco ya los de Bits A los chicos Sí, sí, sí A los chicos Campeones de la reserva Unos genios Consejos para la gente Que va a la cancha Para salir en el buscate Muy difícil Nada Que yo trato de estar igual En todos lados Y llegar a todos Y sacarle fotos a todos A veces no los escucho A veces no los veo Porque estoy en el otro lado ¿Te gritan mucho? Sacame a mí Sí, sí Buscate, buscate O Infierno Arita Un par ya me conocen Como Arita Así que ya estamos ahí Y después bueno Tratamos de Yo subo todas O sea, no las subo yo Las subo en nuestra CM Que es una genia Así que le mandamos otro beso Y la idea es que estén todos Y que salgan lindos todos Sí, sí Y a ver En las redes Se seleccionan algunas Obviamente Porque saca No sé cuántas fotos sacas por partido Y el buscate Y por partido Y entre todos Son como 500 fotos Obviamente no subimos a la red 500 fotos Pero en la web Sí Tienen la versión completa Entran a infiernoerojo.com Al día siguiente de cada partido Ya para el mediodía Ya está Y Guido se encara también De subir todo Lo que es Este El back El bus completo El bus completo Que hace Arita Así que bueno Impresionante No la tiras redonda Le dices llanamente Y uno va También Echeverría Le dicen las angelitas de infierno Las diablitas Diría yo Claro Pero él Él estará diciendo Por nosotros los dos Por deberito Yo vendría a ser deberito Mirá Que es de brito Contate ahí una Una primicia Y nos vamos Te tiro un chusmerío Algo picante Mirá que tengo Pero yo me lo guardo ¿Quieren que hagamos un grupo Sesión chisme Gran hermano Y todo eso Gran hermano Gran hermano Podríamos usar No igual pedían mucho Y no ponen live Si por ahí ponían live Me gustó Bien aplicado Bien aplicado Bien aplicado Algo picante Pero nada Bien aplicado Bien al hueso Vamos con agua mineral Muy bien Bien aplicado Bueno se nos fue el programa Todo esto Estamos un poco pasados Gracias a Fede Grandón Del otro lado Como siempre Mañana estamos de vuelta A las 20 Mañana Está el sorteo Los sorteos Mañana se va El mate De loco por un mate Así es Último día para participar Lo pueden hacer Mirá Terrible mate de calabaza Y viene grabado también Que pueden elegir Cómo quieren grabarlo Grabado a fuego Grabado a fuego Y también se van Dos pares de entradas ¿Sí? También por Instagram Por Twitter Ahí siguen las bases Y condiciones Para participar en el sorteo Pero ya les digo Que tienen que estar De mínima suscriptos A nuestro canal de YouTube Infierno Rojo Play Si no Por ahí se la ganan Pero si no están suscriptos Elegimos a otro Mirá que nos fijamos Obviamente Hay que fijarse Es muy sencillo Tienen que seguir Tienen que dar like Comentan abajo Y ya está No es muy complicado Chicos Pero bueno Mañana se van Último día para participar Y último día de la semana Ya palpitando De lo que va a ser El partido Del domingo Pleno fin de semana largo Vamos a estar en vivo ¿Pierre viene? Creería que sí Creería que bueno Así que Y también excusa barola Para pasar por Pierre También Pero eso mañana Gracias Fede Gracias Papel Gracias a ustedes A la gente Disfruten Que Independiente Juega el domingo Gracias Facu Por favor Gracias Un abrazo Gracias Sarita Y un placer Tenerte acá A ver si te vemos más seguido Sí voy a tratar de venir Le voy a mandar un beso a mi madre Ahí está Saluda a la madre ¿Cómo se llama? Catalina Saluda a Cata Bueno muchísimas gracias Y voy a venir Obviamente mucho laburo Y a veces es complicado Pero bueno Trato Hoy pude Y acá estoy Aparte sabe de fútbol Pero más vale Así que Yo te digo Eso está para vos Si uno es fotógrafo Fotógrafa Reportero gráfico De cancha Tiene que saber de fútbol Porque vos tenés que saber Mirando el partido Cómo viene la jugada Dónde Este Gatillar Claro exactamente Así que Ahorita sabe Y ya la conocen El domingo Le pegan un grito Si la ven por ahí Y que les gatille ahí Para ver La buscan Para el buscate Gracias Carito Gracias Nos vemos mañana Mañana